¿Los ves? ¿Los ves? La gente y la metrallona Ay, me estaba haciendo caca No ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tranquilos, tranquilos, Shion, tú puedes No me revivieron No, no, no Buenas, buenas, buenas Ya, 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 men, es que estaba Mándole así, hijo de perro Bueno, ya no traigo balas A la puñeta Mierda, mierda ¿Es en serio? ¿Qué es que han tocado ya? ¿300? La matamos allá Y aquí vamos a ir por él ¿Cómo? O sea ¿Ahí? ¿Dónde están? Ah, no, eso está horrible, dime Uy Atragas a un médico Bien, bien, bien Como sea Ahora Por amor a Dios En serio ¿Por dónde, men? ¿Pero cómo? Si solo es este, men Ya vamos a perder No, 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 no Shion, tírenme sobrecuración, men Shion Tienen escudos, tienen escudos Yo no tengo escudos, men Me van a matar Ocupo sobrecuración de alguna manera No, 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 no Cálmate, dice Recupera la cordura, soldado Sí, men, pero No podemos revivir a nadie Si No matamos a esa gente Ya no tengo balas Eso te digo todo Ah, bueno Bueno, ya se fueron Ya se fueron Digámoslo así A ver Tal vez me he chance Revivir a Benial Por amor a Dios Quédense quietas Por un momento Vamos Benial Vamos Benial Ahí está Quédense todo lo que tengan Eso, ya que yo Juanjo Tengo el escudo listo Juan del plan ¿Seguro ya? O esperamos a que tienen el putazo Ya Ya Fuego, 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 fuego Fuego, vaya, vaya No van a romir drones Ya salieron drones Yo no estoy diciendo que espere a la aliada Pero bueno Que Dios le acompañe Vamos, vamos Pégale, 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 pégale Vamos, vamos Vamos, vamos Tómenle ese Ese, ese, ese Tómenle al otro, tómenle al otro Pégale a este Hijo de puta Tan siquiera que dispare aquí Uy Me faltó un besito Para pegarle Y vea, terminó El médico Por el otro lado Oh, 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 oh Nos entraron por allá Tranquilos Tienen un médico Tienen un médico aquí en corta Las escaleras, eh Cuidado Ya sé Están estigando Pero por lo que está ¡Ah! ¡Dandy, ponga la estación de apoyo! Ponga la estación de apoyo Los drones les están dando Ya, ya, ya Tranquilidad Ya, listo Se acaban cobrado ¡Au! ¡Au! Tranquilos Uy, aquí está la gente Pulse, pulse, pulse Aquí tenemos uno marcado Bien Uno menos Tranquilos 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 Tenemos drones en ¡Au! Listo ¡A la puta! Si solo es uno ¿Quién tiene escudo? Médico, médico, médico Yo tengo escudo Pero me llamole a este médico Que está aquí Ya Uno menos Ándelo Te debes colocar Es super fácil Ándelo, el escudo Yo lo tiro Va Aguanta cuando Vaya Sale donde Vaya Oh my god Disparen aquí Que se venga El hijo de puta Hijo de perra Disparenme a mí Bueno, también Que no nos maten Aguanta, aguanta Ya la puse ¿La puso? Bien, cuajo Lindo Bien, bien Aguanten ahora Nada más No se saben No se saben Y nosotros El enemigo también Todo lo que tengo El corazón Todo, todo El cuerpo Todo lo que tengo Todo lo que tengo Todo lo que tengo Todo lo que tengo Venial, que hago Sobre curación Ahí a venial Eso Eso Guante en la presión Aguante 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 Arriba, soldado Muévanse, muévanse No se queden ahí Porque el costo Es muy aleatorio ¿No? Bueno No, si tenemos Una gente En el tránsito Yeah 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 Por amor a Jesús Oh my god Ay, bueno Guantes de atacarte Guantes de atacarte Y esto ¿Hay en tienda de vigilante? Pistolera Pistolera táctica Claro, papá No, 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 papá